En la noche de este jueves se realizó el lanzamiento del programa televisivo Encuentro Electoral 2020, donde se dará a conocer las propuestas de los candidatos a las elecciones del próximo año. El mismo pretende abarcar el desarrollo de las primarias en los partidos políticos que se desarrollarán en el mes de octubre y luego la campaña en sentido general. En el programa que comienza el próximo año, de 7 a 8 de junio, con el canal 10, Encuentro Electoral 2020. Antes de continuar, debo aclarar que Encuentro Electoral fue el original de Carlos Rojas y Luis Pabrigores, que se llamaba a ser el programa que hacíamos ahí en mi radio, la primera tabla de la reunión de tu participación fiscal, y fueron ellos los pedadores de eso. Nosotros decidimos tomarlo en el año 2020, porque eso es el año de las elecciones que se van a hacer aquí en público. Realmente este proyecto es un proyecto emprendedor, que como emprendedor, dicho, nace de una idea, una idea que se formó en la mente de este caballero que ustedes ven aquí. Y como su nombre lo dice, este programa será de temporal, donde se tratarán todas las incidencias y todos los temas políticos atribados ya a las elecciones de 2020. Encuentro Electoral será conducido por los periodistas Hidalvis Arias y Pedro Fernández, en horario de 7 a 8 de la noche, por el canal 10 de Telenor. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.